Hoy va a ser una clase de repaso. Voy a incidir en los ejercicios que vimos, vamos a ver la mejor forma de hacerlo. Si queréis, sabemos el problema del juego del ahorcado y voy a empezar a hacer el juego del 4 en Raya para que veáis cómo se hace el problema. Es un juego en el cual van a jugar dos personas. La clave de todo es que los jugadores sean más inteligentes. El trabajo extra es que la máquina sea la que sea inteligente y sepa donde están las fichas para ganar a la acción. Pero veremos que con lo que hemos visto hasta ahora podemos hacer un juego de 4 en Raya. Incluso que sea inteligente. Hay que saber razonar. Hay un aspecto importante en el juego de 4 en Raya. Si queremos meter la inteligencia, es muy aconsejable utilizar recursividad, cosa que no hemos visto todavía en este curso. Por lo tanto, quizás no seáis capaces de hacerlo todo, pero podéis empezar a hacer algunas cosillas. Por ejemplo, el tema de la entrada y la salida, que ya veremos cómo se hace. Ok. ¿Qué tal el examen? A ver. Tres opciones. Muy fácil. Normal. Muy difícil. ¿Quién dice muy fácil? Aquí hay gente que no levantó la mano. Ninguno de ustedes lo tiene. Vale. ¿Quién de los que dicen que es muy difícil hicieron los ejercicios? Tú has considerado que es difícil y no hiciste los ejercicios. O hiciste los ejercicios. Vale. Ella ha dicho los ejercicios. Y aún así es, era difícil. Vale. Bueno, pues a ver esta persona que considera que era muy difícil iniciar unos ejercicios, pues si hubieran hecho los ejercicios, pues a lo mejor no hubiera sido tan difícil. Realmente, el segundo ejercicio, o se puede hacer completamente con las funciones definidas en los ejercicios, o casi completamente. ¿Entendéis? Entonces, veré los resultados y demás. La trampa que había, ¿qué? Bueno, creo que el problema a lo mejor de la, sobre todo, la segunda responsabilidad, que estaba, o a mí me parecía un poco que era complicada de entender lo que se pedía. A lo mejor no te haces, pero que era un poco antiguo lo que se pedía. Claro. A mí me parecía. Sí, 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 puede ser, puede ser. Realmente no tuve mucho tiempo de hacer el examen y lo hice un poco rápido y sin repasar lo suficiente. Bueno, de todas formas, yo os he dicho una cosa. Yo puedo ser un pésimo cliente a la hora de hacer un examen, pero cuando os enfrentéis al mundo real, veréis que los clientes de verdad son todavía peor que yo. Porque yo por lo menos tengo una mente informática y sé más o menos lo que necesitáis para hacer las cosas, por lo menos lo mínimo. Cuando os enfrentéis con médicos, si algún día os enfrentáis, si hacéis trabajo de informática para un médico, que perfectamente es posible, que por lo tanto como matemáticos tengáis que modelar ciertas cosas. No sé si sabéis, no sé si conoce a Clara Grima. ¿Quién de aquí conoce a Clara Grima? ¿Vale? Es una gran divulgadora de matemáticas, así que animo a todo el mundo a que la siga. Tiene un blog, tiene un canal de YouTube, tiene un podcast que se llama Los Tres Sanchitos, que la música es horrible, pero lo que les cuentan es muy bueno. Y muy interesante, muchas veces tratan temas matemáticos. Pues ellos han descubierto una nueva forma geométrica. Una nueva forma geométrica a partir de modelos matemáticos, porque ya es matemática. Pero han tenido que trabajar junto con biólogos. Y han tenido que, porque se han dado cuenta los biólogos, que las células y ciertos organismos forman estas figuras geométricas a la hora de encuadrarse en un organismo. Porque es una figura geométrica que aprovecha muy bien el espacio y que deja muy pocos huecos. Y a partir de ahí, la colaboración entre matemáticos y otras áreas de la ciencia es algo terriblemente común. Voy a ver si no se ha fastidiado esto. Sí, está muy bien. Muy bien. Por lo tanto, que os den problemas ambiguos no va a ser algo extraño. Vale, otra cosa más. Voy a intentar resolver algunos problemas, incluso del examen, si queréis. Para que veamos un par de detalles que se me olvidó también explicar. Voy a ver si abro la presentación. Porque en el tema 2 creo que es, si no me equivoco. Vale, hay unas transparencias que al final se me olvidó dar. Porque no me dio tiempo y quise darlo para la siguiente clase y al final se me olvidó completamente. Muy bien. Aquí hay una cosa que comenté hace tiempo que hoy veremos. Que es, en el tratamiento de excepciones, no solo podemos capturar excepciones, también podemos lanzar excepciones. Y eso va a venir muy bien a la hora de lo que voy a decir a la combinación. Desparar correctamente. Y esa es la fórmula, pero hoy lo veremos con más detenimiento. Vale. Aquí hay ciertas cosas que se me olvidaron. Las funciones deben realizar consejos para programar bien. Consejos para programar bien. Las funciones, a cierto nivel, deben hacer una única cosa. ¿Qué significa eso? Que hay que intentar evitar que las funciones sean dos o más cosas. Pero, insisto, a un cierto nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si yo hago un juego, si yo hago la parte principal de un juego, pues puedo decir, esto es el menú de opciones. Bueno, tengo que escribir un menú de opciones. Tengo que escribir un menú de opciones. Tengo que escribir un menú de opciones donde yo puedo apretar uno jugar, dos configuración, etcétera, etcétera. Tengo que salir y, bueno, así sería una tarea. Mostrar el menú de opciones. Después, dependiendo de la opción, yo haría una cosa o haría otra. Por ejemplo, si apretó el uno, pues sería jugar. Si apretó el dos, serían las opciones del juego. Si apretó el tres, sería salir. Esas son tres cosas, ¿correcto? Entonces, si pensamos bien el juego, pues primero, imprimir el menú de opciones. Segundo, escoger la opción de ese menú. Tercero, por cada opción, escojo una tarea, que es jugar, opciones y salir. Entonces, en teoría tendría que tener cinco tareas. Voy a programarlo un segundito, para que lo veáis más claramente. Porque si lo digo así de cabeza... Vale, un par de cosas. Hay gente que me mete los programas, o aquí, o me lo mete aquí dentro. Es mejor meterlo en el raíz del proyecto. Desde aquí, seleccionamos el nombre del proyecto y hacemos File, New y Python File. Porque si no, después no coge bien el archivo de Utils o hace cosas raras. Si lo metéis todo aquí, después el import, el From Utils import, la herramienta que sea, pues sí que lo coge bien. Voy a hacer un juego, por lo menos la parte más abstracta del juego. Entonces, yo podría decir, imprimir menú del juego. Esa sería la primera opción. La opción selecciona opción. Ese sería el segundo paso. Y aquí ya diría, si la opción es igual a uno, pues jugar. Si la opción es igual a dos, pues opciones. Si la opción es igual a tres, salir. Y si no, pues mensaje de error diciendo que se ha equivocado. Print. Te has equivocado de opción. ¿Vale? Muy bien. Podríamos hacerlo, complicarlo un poco más. Que si se ha equivocado de opción, vuelva a pedir las opciones, etcétera, etcétera. Como vemos, aquí tengo cuatro pasos que yo he estructurado en mi programa. Muy bien. Cada uno hace una tarea muy específica. Uno, me imprime un menú. No me hace, me imprime un menú y me da una opción. Es imprime un menú. Después, tenemos seleccionar opción, que hace una tarea muy específica. A este nivel, jugar. Jugar va a hacer un montón de cosas. Pero a este nivel de abstracción, ¿qué es la tarea que tiene que hacer? Jugar. Si yo cuando desarrolle jugar, tendré un montón de subtareas que hacer. Pero a este nivel de abstracción, a este nivel de explicación de la aplicación, la única cosa que tiene que hacer es jugar. ¿Correcto? No puedo hacer jugar y opciones. Después sería opciones y después salir. Esas serían las tres opciones que yo voy a hacer para hacer el juego. A este nivel de abstracción. Muy bien. Pero, claro, a veces me interesa simplificar. A lo mejor esto me complica porque tengo que meter un while, tengo que meter algo. Y el main, el programa principal, pues se me queda muy grande y muy complicado. Para evitarlo, pues yo puedo hacer un truco. Un truco diciendo, vale, estos son tres opciones, pero yo puedo inventarme un nivel de abstracción que esté por encima de ellos. Que esté por encima de ellos. Por ejemplo, decir, ejecuta acción. Y le doy la opción a ejecutar. Y, por supuesto, yo hago una función que se llama ejecuta acción, con la opción a ejecutar. Y todo esto dentro. ¿Vale? Todo esto es bastante abstracto. Pero es una forma que... Pero quiero que intentéis quedaros con la idea de que yo me invento el nivel de abstracción que yo quiero. Y yo escojo los nombres de las cosas para que signifiquen sólo una cosa. Si me veo muy forzado a que una tarea haga más de una cosa, entonces es que estoy definiendo la función de forma incorrecta. ¿Entendéis? Entonces, yo con este truco he simplificado el main y he mantenido que cada tarea hace una única cosa. La que me hace ejecuta acción es ejecutar la acción que yo he definido. Aunque esta ejecuta acción se componga de tres subtareas. Pero cada subtarea se entiende por sí misma. Hay que intentar desarrollar el software así. Muy bien. Otra cosa que hay que hacer es evitar demasiados anidamientos en los bucles. Por ejemplo, cuando un programa se hace for i in range de length de m. Por ejemplo, que lo vimos otro día en matrices. For j in range de length de m entre corchetes 0. For k in range de length de n entre n. ¿Vale? Y aquí hago la acción. La que sea. Fijaros que aquí hemos hecho tres anidamientos. Eso os va a marear. Sobre todo si no tenéis experiencia. Si no estáis acostumbrados a ese tipo de estructura. Pero incluso aunque estéis acostumbrados, esto complica mucho. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, si esto es una multiplicación de matrices, yo puedo definir a un nivel dado. Digo, pues este for, que ya me está complicando demasiado las cosas, crea una función. Y le digo, por ejemplo, multiplica matriz columna. Y le digo que quiero multiplicar la matriz m por una de las columnas n. La matriz, bueno, multiplica, mejor que decir, multiplica fila columna. Multiplica la matriz m. Yo, bueno, incluso podíamos simplificar. Podría decir esto. No. Podría hacer length n aquí. Y decir, simplemente, multiplica la fila i de m por la columna n de j. ¿Vale? Acabo de simplificar ese for metiendo una función. He evitado hacer tantos anidamientos de for y de while. Hay que intentar hacer ese tipo de cosas. Después ya me preocuparé en cómo hacer esta operación de multiplicar cada una de las filas iésima de m por la columna j de m. ¿Entendéis? ¿Cómo he simplificado el problema? Pues eso es cosas que tenéis que hacer. Vamos a intentar evitar en el while y en el for, si podemos evitar utilizar el break o el continuo sin complicar demasiado nuestro código, pues lo intentaremos evitar. No siempre es posible. Por tanto, insisto, por ejemplo, una opción muy típica es decir, entrada es igual a input, dame el número o fin para terminar. Yo puedo decir, ahí, avisadme de que no lo veis bien. ¿Vale? Mejor así, ¿no? Mientras entrada sea distinto de fin, pues ¿qué voy a hacer? Pues haré la operación pertinente. Bueno, primero convertiré la entrada en número. n es igual a int de entrada y después hago la operación con n, la que sea. y después lo que voy a hacer es pedirle otro número. ¿Vale? Perdón, aquí. Si lo meto aquí, tendría que comprobar si entrada es distinto de fin. Bueno, que eso estaría mal. Tengo que meterlo aquí. Y si entrada es distinto de fin, pues aquí puedo meter el break y después aquí más operaciones. ¿Vale? Aquí he metido el break, ¿correcto? Entonces, podemos cambiar esto por una versión más simplificada del algoritmo y que no utilice el break. Por ejemplo, en vez de hacer esto así y que es... Ay, ¿qué he hecho? En el ejemplo anterior, está mal. Tenía que haber quitado esto aquí. Vale, esto aquí. Es decir, yo le pido un número a la entrada. Si esa entrada es distinto a fin, pues voy a repetir esto mientras eso no se cumpla. Hago la operación, le pido otra vez el número de entrada y tengo que hacer otras operaciones distintas que no vienen a cuento. ¿Vale? Pues en vez de hacer esto, yo puedo decirle, bueno, como tiene que ser distinto a fin entrada, yo la inicializo a cualquier valor que no sea fin. Por ejemplo, cadena vacía. Aquí entrará porque entrada no es igual a fin. Y puedo, sin complicar demasiado, hacer esto. Si entrada es distinto a fin, pues que haga esto. No utilizo el break y no complico demasiado el código. ¿Vale? Si tengo que complicar demasiado el código a la hora de hacerlo, mejor utilizarlo. Pero, si no, evitar el break y el continúe. ¿Por qué? Porque son dos sentencias que rompen el flujo de cómo nosotros leemos una instrucción. Nosotros sabemos que el while va a ir desde aquí hasta aquí. Si yo tengo otra cosa, aquí, aquí abajo, sé que el while termina cuando deja de estar tabulado. Sin embargo, si yo meto un continue por medio, pues a lo mejor no me doy cuenta del continue o no me doy cuenta del break y no entiendo muy bien lo que va haciendo la aplicación. Es mejor evitarlo. Es más intuitivo esto. ¿Vale? ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. Ya dije que había que tocar las excepciones. Ahora veremos algunos ejemplos. Utilizar nombres de variables sin funciones claras. Yo he visto que estáis utilizando la variable... O cogéis la variable a y empezáis a ponerle números a la variable a para todos. Eso no se debe hacer. No os voy a penalizar. Pero es que eso, en el momento que el programa sea un mínimo complicado, pues la habéis flipado. Pero flipado en colores. Porque no vais a poder resolver el problema, no vais a encontrar el problema, no vais a encontrar los errores y la vais a fastidiar. Hay que poner nombres claros. Vale. Una cuestión. ¿Cómo hacer una vez que yo he puesto un nombre que no me gusta en una variable? ¿Cómo arreglarlo? Pues una opción sería cambiar la pelo. Pero hay otra opción. Si yo selecciono la variable y me voy aquí a refactorizar y pongo rename, pues yo no solo voy a cambiar esa variable, sino voy a cambiar todas las variables que esté utilizando automáticamente. ¿Habéis visto cómo he cambiado todas las variables con el nombre? Puedo hacerlo con refactor rename o bien con mayúscula f6, que me hace exactamente lo mismo. ¿Vale? De hecho, si voy a refactor y pongo rename, ¿qué aparece al lado? Mayúscula f6. Fácilmente puedo cambiar los nombres de las funciones. Si no me gusta la función, la cambio, refactorizo. La refactorización es uno de los grandes inventos de la programación. Nos permite hacer cambios importantes en el código sin afectar a su funcionalidad. Y es muy interesante. Y es una herramienta que utilizamos los informáticos constantemente, pero constantemente. ¿Qué más? Que exprese lo que contienen o hacen. Los nombres de las funciones tienen que expresar lo que hacen. No puedo llamar a todas las funciones igual, sino algo concreto. Y las variables, exactamente lo mismo. ¿Qué voy a guardar ahí? Un número, pues le pongo num. ¿Qué voy a guardar? Los datos de un cliente, pues los voy a llamar cliente. ¿Qué voy a guardar? No sé. Una imagen. Pues la llamo imagen. Y evitar numerar las cosas. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. No. Imagen antigua, imagen nueva. Por ejemplo. O imagen o imagen nueva. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, que quiero hacer un cambio en la imagen. Pues yo tengo la imagen en la variable imagen. Y creo otra variable que sea la imagen nueva. Otra cosa. También, es que ya he repetido muchas veces que las cadenas no son modificables. Entonces, cualquier cambio en la cadena no se puede producir. Entonces, si yo tengo la cadena que es igual a hola mundo. Y yo hago un cambio. Cambio la A por la O. Muy bien. Ese cambio no se produce en cadena. Sino que crea una copia de la cadena con esos cambios. Por lo tanto, el valor se tiene que asignar a otra variable. ¿Correcto? Entonces, si no vamos a utilizar más la variable original, si cadena ya no la queremos utilizar, es más eficiente deshacernos de ella. Es decir, que cadena es igual a lo que tenía antes cambiando estos valores. Entonces, elimino la cadena original y se la asigno otra vez la nueva a la misma variable. Si la tengo que utilizar, pues me invento otra variable. Pero si no, lo mejor, lo más eficiente, es machacar lo que tenía antes. Porque si yo machaco lo que tenía antes, en la memoria, esa cadena original va a desaparecer. Y voy liberando memoria. Voy quitando cosas de memoria y puedo hacer más cosas. Si mi programa es muy completo, muy complejo, y utiliza una gran cantidad de memoria, pues hay que intentar optimizar la memoria eliminando los elementos que no vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿el truco del primer ejercicio era un ejercicio? ¿El primer ejercicio cuál era? ¿En el examen? Sí. Vale, ¿el truco, te decías la trampa que yo puse? Sí. La trampa era... Habían dos, dependiendo del ejercicio. Una, que según los ejemplos, yo tenía que darte cuenta de que modificaba tanto las mayúsculas como las minúsculas. ¿Correcto? Entonces, había que tener en cuenta esas dos cosas. Y creo que en el otro, es que tenía en cuenta los acentos. ¿Vale? Como teníais dos ejercicios, dependiendo del grupo que erais, pues uno, había que tener en cuenta los acentos, y en otro, las mayúsculas y las minúsculas. Esa era la pequeña trampa que yo puse en el primer ejercicio, que era relativamente sencillo. ¿Vale? Recordad que solo quita un punto, que si no lo habéis hecho, no pasa nada. Solo quita un punto de 5, que los 10 puntos valen un 0,85% de la nota. O sea, que es una décima. No os va a quitar mucho, ¿vale? Si no lo habéis hecho. Pero, es para que lo tuvierais en cuenta. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo, en el ejercicio, la forma de hacerlo, para hacerlo fácil, era, por ejemplo, letras. Era, input, dame la letra a sustituir. Por ejemplo, en el ejercicio, que había que sustituir una letra de la cadena original. ¿Vale? No me acuerdo cómo se hacía eso. Ah, cambiarla. Ahora tenías que tener dos letras. Dos letras, ¿no? Y la sustituir. Dame una letra a sustituir. Dame una letra a sustituir. Y... Por la letra. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el truco para cambiarlo? Pues, yo, la primera era, cadena, sustituir por por. Esto era evidente. Pero, lo otro, ¿cómo cambio las mayúsculas también o las minúsculas? ¿Vale? Pues, bueno. Pues tendría que decir, primero, sustituimos las minúsculas por su equivalente en minúscula. Y después, hacemos lo mismo, sustituir upper por su equivalente en mayúscula. ¿Vale? Así sustituíamos las dos. Tanto las minúsculas como las mayúsculas. ¿Entendéis? No. 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 No... No te he oído. No te he oído. Ah. Bueno. Es un pequeño... Ya insisto. Os he quitado un punto de sobre 5 en esa pregunta que, encima, hay que multiplicarlo por 0,85%. O sea, es una minucia. Son los decimales que nada. Era un detalle para ver quién lo resolvía. ¿Entendéis? Cómo lo hemos hecho. Como lo he hecho, sustituyo, como yo no sé si me van a entregar mayúsculas o minúsculas, pues lo paso todo a mayúsculas y sustituyo por si es mayúsculas y lo sustituyo por si es minúsculas. ¿Y en el segundo ejercicio cuándo va a alcanzar? Cinco. Bueno, un tercio de cinco, perdón. ¿Vale? Muy bien. ¿Un tercio de cinco es el tiro de diversidad primo o...? No, en el segundo ejercicio normalmente se componía de tres pasos. ¿Vale? Pedir las credenciales del usuario, que dependiendo del ejercicio, pues te lo pedía por una forma o te lo pedía por otra. Y después dos operaciones que eran distintas dependiendo el ejercicio que os tocara a cada uno de vosotros. Muy bien. El nombre de las variables de funciones debe ser claro, pero hay excepciones. Que son I, J, X, Y. Normalmente, en muchas operaciones, cuando es, por ejemplo, recorrer un índice, pues siempre utilizamos la misma variable, que es I. For I hasta no sé qué. Esto es tan típico y tan conocido que normalmente lo utilizamos. No utilizamos una variable expresa, pero porque la gente que lo va a ver, si ve una variable I, cualquier desarrollador sabrá que es para recorrer un... un... algo, un índice, porque es la... porque es la variable que se utiliza por excelencia. Igual pasa con J. Con X e Y también se suele utilizar, por ejemplo, para ejes X e Y de una gráfica, por poner un ejemplo. También. Pues son cosas que son tan conocidas que no hace falta poner un nombre representativo. Por lo tanto, esas son las excepciones que yo hago. Y después se me olvidó también explicar cómo hacer comentarios. Aunque ya, más o menos, sabéis hacer este tipo de comentarios. Comentarios en línea. Pero si queréis hacer comentarios de más de una línea, pues tenéis que poner tres comillas seguidas. Poniendo tres comillas seguidas y escribís cualquier cosa, pues... Yo puedo poner cualquier cosa, toda la línea que quiera, hasta que termine el comentario. Que son otras tres comillas. Desde inicio hasta el final. ¿Correcto? ¿Por qué utilizas las tres comillas? Pues Python, pues no tengo ni puñetera idea. Pero bueno. Es muy raro. En ningún lenguaje de programación he visto que se utilicen las comillas en C. Por ejemplo, para los que sepan C, saben que los comentarios en línea es así. Con dos barras. Y los comentarios de aquí hay una línea. Si quiero hacer otra, tengo que poner otra. Y los comentarios en varias líneas es con barra asterisco y asterisco barra. Eso se utiliza en muchos lenguajes de programación. No solo en C, en PHP, en Java, etc. Este es el sistema. Pero en Python es con comillas. No sé por qué. Intentar comentar las... Bueno. Todo el lenguaje de programación tiene sus propias normas. Para programar correctamente. Una de ellas, en Python, concretamente los nombres de la variable y funciones siempre van en minúscula. Nunca ponemos nombres de funciones y variables en mayúscula, al menos que sean constantes. Que eso ya explicaré lo que es. El resultado... Por ejemplo, el resultado suba la 3. Si se compone varias palabras, se usa el subrayado. Por ejemplo, el resultado guión bajo final. En Java, las normas son distintas. Y tenemos que intentar amoldarnos a cada de ellas. Si los operadores... No, es por gusto. O sea, en cada lenguaje de programación se elige... A ver, yo no voy a penalizar. ¿Vale? Y un programa va a funcionar igual si ponen mayúsculas o minúsculas. De hecho, en Java, por ejemplo, en vez de ser resultado final, bien escrito, claro, es resultado final. En vez de poner el subrayado, se pone la primera letra de cada palabra en mayúscula. ¿Por qué? Porque lo han decidido así la comunidad que desarrolla en ese lenguaje de programación. Como guía de buenas prácticas a la hora de programar. Vale, entre las funciones, tiene que haber dos líneas en blanco entre definiciones de funciones y entre el código principal. Es decir, fijaros que yo, siempre que me acuerdo, porque esto es algo... Ahí no me va bien el ratón. Siempre pongo aquí dos líneas en blanco entre distintas funciones. Y entre... Por ejemplo, si pongo aquí algo con sentido para que no me dé error. Por ejemplo, pongo print. Así no me sale ningún mensaje de error, ninguna advertencia. Pero si pongo una línea, solo le dejo tiempo a Python para que se entere. Hoy me deja mal. Hoy no se está enterando. Pues normalmente... Ahora... Ah, no. Pues normalmente me avisa de que falta una línea aquí arriba. Me da un mensaje de advertencia diciendo... No sé por qué ahora no me lo hace. Normalmente me lo hace el pesado de... Que me dice aquí... Me lo pone en gris. Y me dice... Avertencia, no has puesto dos líneas. El problema va a funcionar igual. Pero es el estilo que se utiliza en Java. ¿Qué he hecho? Vale, algo importante es utilizar el tabulador o el espacio. Pero no hay que combinarlos. No hay que utilizar a veces espacio y no hay que a veces utilizar tabulador. Yo os aconsejo que siempre utilicéis el tabulador. ¿Vale? Recordad... Imaginaros... Que yo quiero tabular yo todo esto de aquí. Pongo un try y al final pongo un except. ¿Vale? Y todo esto lo tengo que tabular. Pues la forma más fácil de tabularlo, en vez de ir uno por uno, es seleccionarlo todo y aprieto la tecla tabulador. ¿Correcto? Y automáticamente se tabula correctamente. Si quiero deshacerlo, si quiero deshacerlo, es mayúscula y tabulador. Y voy hacia atrás. Si me he equivocado y he puesto dos, que esto sería incorrecto, pues para corregirlo, aprieto mayúscula y tabulador. Y voy hacia atrás. Otros convenios los tenéis aquí, en este enlace que os voy a dejar, que lo tenéis a la trapecia del tema 2. Y lo bueno es que PaiChan te hace advertencias de todas las cosas que hacéis, que no están mal, pero son incorrectas según esta guía de estilo. Intentad hacerles caso. Fijaros, cuando nos aparece algo sombreado, qué os dice. Por ejemplo, muchos errores que os aparecen en PaiChan es que los nombres que no reconoce esas palabras. Como os recomiendo que utilicéis palabras que signifiquen algo, pues PaiChan también hace eso y tiene un diccionario con palabras en inglés. Entonces, como tiene palabras en inglés, como nosotros programamos en español, pues siempre que escribimos una palabra incorrecta, pues nos marca diciendo, esa palabra puede que sea incorrecta. A esos errores lo descartáis porque el diccionario que tiene él es en inglés y no funciona. Muy bien. Bueno. Vale, vamos a seguir. Estoy haciendo el ejercicio del ahorcado. Para que veáis cómo se haría. Bueno. Voy a empezar con el... Pues con este código en el que le pido una... Bueno. Ahora sí que me sale, por ejemplo, si veis, me dice... He esperado dos líneas en blanco después de la definición de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no he puesto dos líneas en blanco. Entonces tengo que poner otra línea y automáticamente eso en gris desaparece. ¿Correcto? Bueno. Un par de cosas que se me ha olvidado mencionar y que acabo de añadir en el... en el código. En las transparencias. Hay que evitar poner prints en las funciones. Dentro de las funciones hay que evitar usar prints. Ahora veremos cómo solucionamos algunos problemas que esto aquerrea. Como buena práctica. ¿Por qué? Porque los prints deben estar al nivel más alto. Si no, esa función solo sirve para eso. Excepto si la función sirve para imprimir algo. ¿Entendéis? Si la función sirve para imprimir algo, entonces sí que hay que poner prints. Pero si no, hay que evitar poner prints en las funciones. Y ahora veremos cómo resolvemos algunos problemas que esto acarrea. Muy bien. Bueno, yo lo que he hecho con el ahorcado es... Dame la palabra adivinar. Voy a imprimir 20 líneas para que desaparezca la palabra adivinar. Que se vaya hacia arriba. Entonces he creado una función que se llama imprime líneas. Que es esta de aquí. Que lo único que hace es imprimir 20 saltos de línea. Bueno, ahora tengo que crear los guiones. Entonces, ¿qué hago? Que tiene que tener tantos guiones espacio como letras tenga mi palabra original. Entonces, palabra, adivinarla, es este símbolo, guión bajo, espacio, multiplicado por la longitud de la palabra. Con esto conseguimos que la cadena se forme. Si yo hago... Recordad que si yo hago esto y multiplico por 5, pues mirad lo que tengo. Muy bien. Y empiezo a hacer el bucle. Intentos es igual a 0. Mientras que lo intento sea menor que 3. O sea, voy a dar 3 oportunidades de fracaso. Creo que dije 3. No me acuerdo ahora. ¿Cuánto? 6. Ah, 6. 6 intentos. Perdona. Sí, es verdad. Es el ahorcado. Claro, la cabeza, el tronco, los brazos. Vale. Mientras lo intento sea menor que 6, entonces... Y, además, no haya acertado la palabra, ¿cómo sé que he acertado las palabras? Pues sé que aquí, en adivinar, voy a ir poniendo las letras que voy acertando de las palabras. Si yo aquí pongo una A y hay una A, por ejemplo, que esto es así, pues cuando esto tenga exactamente las mismas letras, sin contar los espacios, que mi palabra original, pues lo que voy a hacer es salir del bucle y ya funcionará esto. Entonces, ahora tengo que pedirle la palabra adivinar. Una cadena, ¿vale? Que puede ser varias cosas aquí. Dame una letra, la palabra A adivinar, o fin también, ¿no? Podría poner esa persona para acabar el juego. O no me acuerdo. Entonces, aquí supongo que fin and palabra sea distinto de fin. ¿Correcto? Hasta aquí, todo correcto. Eso es básico. Supongo que lo entendéis lo que he hecho. Entonces, si la longitud de la palabra es igual a uno, es que me ha dado una letra. Si no, me ha dado otra cosa. Entonces, si me ha dado una letra, tengo que descubrir las letras. Entonces, voy a crear una función que sea marcar letra. letra en el tablero de adivinar. Quiero la palabra y la letra que yo quiero marcar. ¿Vale? Y esto se lo tengo que devolver como las cadenas no son modificables, se lo tengo que machacar a algo. ¿Vale? Que es a la cadena anterior. Muy bien. Hasta aquí lo tenemos claro. Es decir, si esto es una letra únicamente, pues lo que voy a hacer es que me voy a marcar en adivinar, en esto de los guiones, voy a marcar esa letra comparándola a ver dónde está esa letra en esa palabra y donde esté lo voy a marcar en adivinar en todos los sitios donde esté. Muy bien. Si no, puede ser que haya acertado la palabra. Entonces, si la palabra es si la palabra bueno, si la palabra es igual a fin, bueno, ya está. Ya estaría. ¿Vale? El bucle ya estaría porque todas las condiciones las he puesto en el y. No me hace falta hacer nada más. Vale. Me falta otra cosa. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo? No, porque la cadena no puede ser mayor. Fin tiene tres. Esta condición no se cumple. Primero tiene que cumplir esta condición. ¿Vale? Y si es la palabra acá, cad, tienes razón. Tienes toda la razón. Perdona. ¿Vale? Entonces, tengo que inicializar cad y aquí cad es distinto de pi. Muy bien. Bueno, me falta algo antes de eso. que la letra no esté en adivinar. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Porque si lo hacemos así tenemos un problema. Nos obliga a meter un print dentro de marcar letra y ahora veremos por qué. Entonces, una vez que hemos terminado lo de marcar, pues lo que tenemos lo del while, habéis visto qué sencillo es hasta ahora el programa. No es tan complicado. Fijaros cómo es. Por lo menos el programa principal. Hago esto, hago esto, hago un while, súper sencillo, imprimo los subrayados, etcétera, etcétera. Y después, pues el número, ahora veremos como algo lo de imprimir cuando se equivoca, diciendo, te has equivocado, tienes un intento menos, porque eso todavía no lo he hecho. Pero vamos a ver cómo lo hacemos de forma elegante. Entonces, ¿qué más sería? Ahora, el resultado. Sí, palabra, si intentos es igual a 6, quiere decir que no lo ha conseguido. Entonces, print o lo siento, has fracasado. Maldito perdedor. ¿Vale? Ok. ¿Qué más puede pasar? Pues que haya acertado. Pues que la palabra sea igual a eliminar espacios de adivinar. Elimina, elimina. Entonces, print. excelente. Eres un genio. Has acertado. Y finalmente, se escribe fin para terminar. Else, que es la única opción que hay, no me hace falta comprobar, porque solo son las opciones posibles a la hora de terminar. Que escriba fin, que haya el número de intentos o que acierte la palabra. Como es la última opción, no me hace falta comprobar nada, pues gracias por participar. Adiós, por ejemplo. Ya tengo toda la salida. Entonces, ¿qué me falta? Pues marcar la letra. Marcar la letra, también me falta aumentar el número de intentos y además imprimir si esa letra no está en esa palabra, imprimir un mensaje de error diciendo no, has fallado, vuelve a intentarlo. entonces, voy a crear esta función y la voy a crear aquí arriba. Marcar letra. ¿Qué le tengo que meter? El tablero, ¿vale? Que son los guioncitos, le tengo que meter la palabra adivinar y la letra, la palabra original y la letra que tengo que acertar. Entonces, tengo que buscar todas las letras que estén en esa palabra. Entonces, ¿cómo busco cómo busco cómo busco algo en cómo busco una subcadena en una cadena? Pues con la función find o con la función index. Index me dice que si no encuentro la letra o la subcadena en esa cadena pues me va a devolver una excepción. O sea, si yo digo palabra.index ¿vale? Si yo busco la ayuda no, que no me la encuentro tengo internet, sí. Qué chila, Mar. Porque ahora no me encuentra hoy no me va muy bien el pecho. No sé por qué no me encuentra bueno, pues, os lo digo yo. Index lo que hace es devolver si me lo encuentra me devuelve la posición y si no lo encuentra me da una excepción, un value error diciendo esa letra o esa subcadena no está en esa palabra si yo pongo esto. ¿Correcto? Pero voy a hacerlo con el find lo voy a hacer más difícil todavía porque el index me resolvería un problema que vamos a ver que tenemos. Entonces, si yo hago con el find lo que hace funciona ligeramente distinto me va a devolver la posición de esa letra en esa cadena ¿correcto? Pero si no me la encuentra me va a devolver menos uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a iniciar pos es igual a cero mientras si lo busco y no lo encuentro ¿vale? ¿qué quiere decir? Si la primera vez que lo busco no lo encuentro bueno, esto lo quito aquí perdón si la primera vez que lo busco no lo encuentro lo que va a hacer es devolver menos uno si esto es igual a menos uno ¿qué quiere decir? Que el usuario se ha equivocado ¿verdad que sí? Si se ha equivocado tendría que imprimir un mensaje de error error bueno esa letra no existe en esa palabra tienes un intento menos ¿vale? Y había que aumentar el número de intentos pero ahora veremos cómo ahora mismo no podemos hacerlo no tenemos opción de hacer esto porque yo le he diseñado el código de una forma que no se puede habría que comprobar en el main pero voy a cambiarlo para que sí que se pueda hacer voy a terminar el programa y después lo resuelvo entonces y tendría que salir tendría que devolver mi tablero vale mientras pues podía hacerlo de otra forma puedo hacerlo así lo dejo aquí y lo que voy a hacer es que mientras post sea distinto de menos uno voy a seguir buscando voy a seguir buscando entonces voy a ver si hay más palabras pero ya no desde el principio sino desde la posición que ya he encontrado más uno ¿vale? si ya lo he encontrado que en la posición tres está esa letra pues voy a seguir buscando desde la posición cuatro con el find puedo buscar desde la posición siguiente y vale y tengo que y tengo que poner vale y después poner en el sitio exacto la palabra muy bien yo tengo hasta este momento creo que mucha gente se habrá perdido ya aquí ¿no? me parece alguien se ha perdido lo que estoy explicando va un poco mareado mira lo que estoy haciendo yo imaginaos que tengo la palabra casa ¿vale? casa y por casa tengo esto de aquí ¿vale? lo que pasa es que voy a ponerlo en un comentario para que no me dé error y podamos verlo bien ¿vale? entonces si yo escribo la palabra me tiene que poner aquí una bueno voy a hacer otro aquí me tiene que poner una y aquí también entonces con el primer post esto está en la posición uno esto en la posición cero está en la posición uno y está en la posición dos y está en la posición tres sin embargo aquí tengo esto es en la posición uno esto en la posición dos ay perdón el primero en la posición cero el segundo guión en la posición dos el tercer guión en la posición cuatro y el último guión en la posición seis ¿por qué? porque yo estoy intercalando guión espacio guión espacio entonces tengo el doble de caracteres abajo que arriba entonces si yo quiero meter aquí una A ¿qué tengo que hacer? porque el primer post me va a dar que la posición de la palabra A en casa es la posición uno pues entonces tengo que decirle que mi tablero será igual al tablero que tenía antes pero voy a intercalar ahí una A ¿cómo hago eso? pues me quedo con lo anterior lo anterior ¿qué es? desde cero hasta A hasta la posición dos entonces es desde cero hasta la posición dos pero pos es uno porque en casa la C es en el cero la A es en el uno entonces como sé que en el tablero está multiplicado hay por cada posición si tengo que multiplicarlo por dos pues lo que voy a hacer es multiplicarlo por dos ¿vale? entonces en esa posición me voy a coger desde el principio hasta esa sin incluir eso después meto la letra ahí meto la letra que quiero intercalar y después meto tablero y ahora tengo que hacer la otra parte meto lo que ya tenía más lo siguiente ¿cómo es? pues desde pos por dos más uno hasta el final lo veis hasta el len de de tablero o sea estoy cogiendo en el primer lado esto lo sumo a la A y después cojo el resto y se lo asigno otra vez a tablero para que me modifique el tablero porque las cadenas no son modificables muy bien y si no me he equivocado esto ya debe funcionar relativamente bien falla una cosa que no incrementa y encima he hecho una cosa que he dicho que no había que hacer meter un print aquí dentro lo probamos y después lo arreglo ay si me equivoco aquí tengo que ejecutarlo ahorcado no estoy ahorcado vale voy a poner casas por complicarlo un poco más vale ha desaparecido la palabra yo ya empiezo a poder jugar vale dame una letra la palabra o fin para adivinar vale si yo pusiera fin esto se acabaría vale gracias por participar adiós voy a ejecutarlo casas vale dame una letra la palabra dame una letra la palabra adivinar o fin si yo pongo casas habría acertado pero esto falla porque ah bueno no vale hay un pequeño problema aquí hay un error vale pero voy a poner A vale fijaros como la A funciona si pongo la C funciona y si pongo la S ahí he adivinado me falta lo del número de intentos que todavía no lo he hecho voy a poner algo por ejemplo casas voy a poner una letra que no exista por ejemplo la B esa letra no existe dame esa palabra dame no existe esa palabra tiene su intento menos vale vemos que aunque yo aunque yo me equivoqué seis veces pues pues el programa no para nunca tendría que acertar porque no he ido aumentando el número de intentos y eso es porque el programa no lo tengo bien diseñado desde un principio bueno lo tengo bien diseñado pero no está del todo bien estructurado y el principal problema viene de esto ¿qué pasa cuando imprimo un mensaje aquí? pues en vez de imprimir un mensaje aquí lo que tenía que haber hecho es salir de la aplicación de tal forma que el de arriba sepa exactamente que ha habido un problema ¿cómo hago eso? pues en vez de imprimir un error en vez de imprimir un error ¿sí? ¿quieres preguntar algo? no en vez de imprimir un error lo que voy a hacer es lanzar una excepción para que el programa acabe para que la función acabe entonces yo lo que hago es hacer un raise raise value error con un mensaje ¿vale? esa letra no existe voy a poner otra cosa la letra esa letra no existe en la palabra te quedan intentos ¿vale? fijaros ¿qué voy a hacer? voy a lanzar un mensaje hacia arriba ¿qué quiere decir el raise? va a lanzar una excepción hasta ahora hemos visto que el try con las excepciones que con el try except yo capturo esa excepción pero nunca hemos visto cómo lanzar nuestras propias excepciones y es con este comando con raise la función se acaba dice ha habido un error yo lanzo la excepción arriba y lo lanzo con un mensaje que yo me acabo de inventar con este mensaje de aquí entonces cuando si esto se produce lo que va a pasar lo que va a pasar es que esto me va a lanzar una excepción un mal ue error ¿cómo lo trato? pues try capturo la excepción aquí porque me interesa capturarla aquí ¿qué excepción es? value error ¿vale? y aquí el mensaje de error que yo quiero que yo que me lanza ese ese error ¿y ahora qué voy a hacer? pues intentos más igual a uno y ahora imprimo ese mensaje de error print vale a ver si encuentro no me acuerdo que tenía error bueno voy a imprimir esto ¿vale? y ya veré cómo lo arreglo después vale y un error que me había dado es que si si la cadena es igual a la palabra pues entonces es que he aceptado y puedo decirle que adivinar es igual a la cadena con esto ya consigo que el el programa termine correctamente bueno todavía queda un pequeño error vale dame la palabra adivinar casas dame una letra la a dame una letra la s pues dame una letra o la palabra adivinar pongo casas excelente eres un genio has acertado vale si me equivoco casas dame dame una letra adivinar u dame e i j k k oh lo siento he perdido me falta hacer esto que ahora no me acuerdo tengo que mirar en internet como se captura como se extrae el mensaje de python extraer mensaje de excepción bueno si queréis para no marearos ya lo descubriré y os lo envío porque tendríamos que poner en a ver si funciona lo siguiente dejadme intentar una cosita y si funciona o str no sé si funcionará ah pues si que ha funcionado pues entonces si ha funcionado vale pues voy a hacer el format en el format tengo que meter en el primer sitio la letra la siguiente la palabra y en el tercero el número de intentos que es seis menos intentos vale que es los que me quedan voy a a pararlo y a ver si funciona esto dame casas la e la letra e no existe no existe en la palabra casas te quedan cinco intentos ahora si que sale bien la b la palabra la letra b no existe en la palabra ay no puedo mostrar la palabra de verdad vale ahí he metido la pata completamente quito vale entonces quito esto vale también somos humanos y cometemos errores vale entonces lo único que me queda es quitar vale entonces ahora si que error más grave vale y ya estaría el programa ya estaría el programa hecho creo que tengo que quitar aquí en el en el pin ya lo he quitado vale ahora si que funcionaría voy a parar el programa voy a volver a ejecutarlo casas si pongo la palabra a funcionaría si pongo la palabra e me diría que la palabra e no existe en la palabra adivinar te quedan cinco intentos la b y todo lo demás funciona si pongo la palabra casas vale colgaré este ejemplo en el moodle para que lo veáis vamos a ver el tiempo que me queda media horita muy bien vale otro ejemplo con el 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 aquí tengo en algún sitio puesto ahora no me acuerdo dónde vale esto es muy útil por ejemplo he hecho la combinatoria la combinatoria teniendo la función factorial es muy fácil esa factorial lo he hecho de forma recursiva no tenéis por qué entenderlo todavía porque todavía no la hemos visto de forma recursiva pero es la forma más fácil y más sencilla de hacer una función recursiva una calcular el factorial de un número pero la combinatoria tiene un problema ¿qué problema tiene? ¿cuál? claro si m hay si n es menor que m pues este factorial de aquí me va a salir negativo el negativo de un factorial no existe y entonces el programa se va a quedar enganchado yendo hacia los números infinitos y multiplicando por números infinitos hasta que pete el programa ¿vale? entonces para evitarlo ¿qué es la mejor opción? ¿qué? solo si n es menor que m menor o igual ¿no? porque el factorial de cero ¿qué es? 1 ¿no? vale pues este código está mal ¿vale? si n es c esto hay que devolver 1 vale muy bien si n es menor que m ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? cuando ¿qué podríamos hacer? ¿qué tenemos que hacer? claro imprimir por ejemplo podríamos una de las opciones sería imprimir un error claro yo quiero hacer un programa en que cuando meta un número un número erróneo un par de números erróneos me muestre un mensaje de error por la consola pero si quiero que en vez de mostrarme un mensaje de error en la consola me salga una ventana y me imprima y me visualice ese mensaje de error en la ventana esa función ya no serviría tendría que hacer una función que calculara la combinatoria pero añadiendo la opción en vez de imprimir por consola imprimir por ventana bueno o visualizar por ventana porque no es imprimir es otra cosa mostrar un mensaje por una ventana en Windows o quiero pedir otra vez los números al usuario si yo pongo el print aquí pues tendríamos el problema y por eso aconsejo no poner el print en vez de poner el print ¿qué voy a hacer? pues lanzar una excepción diciendo mi función no se aplica en este caso lo tienes mal pues yo pongo raise value error no se puede calcular el factorial de un número negativo y envío el mensaje hacia arriba y ya está ya acaba de solucionar el problema ¿qué? bueno voy a poner un print voy a poner un print ¿vale? y ahora hago yo una función yo utilizo esa por ejemplo imaginaos que en mi programa en mi juego voy a borrarlo todo y voy a utilizar esa función from utils import combinatoria voy a utilizar esa función y yo digo n int dame input dame un número m es igual a int input dame otro número ¿vale? y yo hago print bueno la combinatoria combinatoria de la combinatoria de n y m es combinatoria de n, m ¿vale? es una forma muy sencilla de hacerlo ¿qué problema tengo? que si yo ejecuto esto bueno voy a meter un número si yo pongo números válidos por ejemplo 4 5 y 4 pues me va a salir bien pero si yo lo hago mal fijaros bueno claro un segundo claro si yo imprimo si yo imprimo tengo que decir que no me calcule eso sino que que solo me calcule esto si no si esto se cumple ¿vale? vale dame un número 4 dame otro número 5 ¿vale? me dice no se puede calcular el factorial de un número negativo la combinatoria de 4 y 5 es none empezar ya no puedo hacerlo así ¿por qué? porque esta función me tiene que devolver algo o me tiene que indicar de alguna forma que ha fallado puedo decirle bueno pues que me devuelva un número negativo porque yo sé que la combinatoria que la combinatoria de un o un número cero una combinatoria nunca me puede dar cero me tiene que dar o sí que me puede dar cero creo que no ¿no? ¿vale? entonces o devuelvo un menos uno o un cero algo que un valor que no pueda ser entonces yo puedo decirle imprime esto y además me devuelves un cero ¿correcto? y aquí pues ya tendría que cambiarlo en vez de meter esto aquí tendría que hacer com es igual a la combinatoria de eso y comprobar si com es distinto de cero pues hago esto ahora funcionaría perfectamente hace lo que yo quiero que haga dame un número cuatro dame otro número cinco no se puede calcular el factorial de un número negativo ¿correcto? y eso ya parece que funciona bien pero ahora imagínate que yo no lo quiero en un programa así sino yo quiero que si en vez de imprimir por pantalla en vez de imprimirme por pantalla quiero lanzar un mensaje en una ventana ¿cómo lo hago ahora? no tengo opción tendría que programarme otra función combinatoria pero en vez de meter un print meter las opciones para abrir una ventana y poner un mensaje con la ventana con un botón de aceptar ¿entiendes? ese es el problema funciona igual ¿vale? pero si yo lo hago con try y catch y con un raise pues encima que mi código se simplifica ahí, recuerdo raise value error de este mensaje ya no tengo que hacer esto ya no tengo que hacer ni siquiera el else ¿vale? el programa queda mucho más sencillo no tengo que comprobar el resto de casos o y en juego pues esto me lo ahorro y lo único que puedo hacer es un try un exit value error ase y después un print e que quiero que en mi programa en vez de imprimir por pantalla quiero que me salga una ventana con el mensaje de error pues ya haría mostrar mensaje error en ventana con el mensaje quiero mostrar ¿ves la diferencia? ya no tengo que volver a programar un combinatoria con todo lo que viene con toda la fórmula de nuevo ¿vale? y si y esto porque el combinatoria es una función fácil pero si fuera una función complicada que hace muchas cosas pues tendría que volver por una por una línea tendría que volver a copiar todo el programa y cambiar esa línea para que me hiciera otra cosa entonces así conseguimos que las funciones sean más reutilizables si no metemos prints dentro de las funciones ya insisto son buenas prácticas y os estoy intentando enseñar buenas prácticas vale ¿qué más queréis? ¿tenéis alguna cosa? ¿alguna duda del examen? ¿qué queréis específicamente que os lo resuelva? ¿alguien ha tenido problemas especialmente con alguno de los problemas que hice que puse en el examen? ¿nadie? os muestro los exámenes a ver cómo a ver o queréis que intenten resolver algún programa algún programa de estos de los ejercicios en especial que no vale primer parcial a ver si consigo verlo por eso tengo que meterme aquí la edición porque ahora está cerrado editar ajustes no esto no es que no sé cómo volver a las preguntas creo que aquí no puedo el primer año que utilizo el Moodle así que editar cuestionario aquí está vale muy bien ejercicio 2 bueno esto era relativamente sencillo de hacer primera opción era ver si un correo era estaba bien formateado era una dirección de correo válida y encima lo simplificamos porque las direcciones de correo se pueden complicar muchísimo puedo poner guiones bajos puedo poner puntos puedo poner un montón de cosas que dije que la forma más sencilla de hacerlo es que contemplemos que sólo un correo válido era a arroba b punto c siendo a b y c cualquier sucesión de letras y números vale entonces ¿cómo hacemos este ejercicio? pues yo de hecho este ejercicio estaba como esta parte del ejercicio estaba como ejercicios propuestos para prepararse para el primer parcial si lo teníais hecho sólo era utilizar la función validar email entonces yo pongo validar email de un correo ¿vale? ¿sí? y lo que quiero es primero ver si tiene una arroba entonces con la función post find yo puedo saber si eso tiene un arroba entonces digo ahí voy a amplificar un poco amplificar un poco post es igual a email punto find de la arroba si me devuelve si me devuelve menos uno quiere decir que no tiene un arroba si no tiene un arroba quiere decir que la dirección está mal pues lo que voy a hacer es si post es igual a menos uno pues ahora que conocemos el raise pues lo utilizo raise value error la el email no tiene esa dirección de email dirección de email no tiene no tiene arroba ya está ya de la ropa no nos preocupamos ya a partir de aquí sé que ese email ya tiene arroba porque si no hubiera saltado la excepción ¿correcto? y sé que el arroba está exactamente en la posición post ¿correcto? muy bien pues ahora voy a comprobar el resto de la dirección ¿cómo? pues sé que hay una parte a la izquierda y parte a la derecha de la dirección entonces usuario estará en la parte izquierda pues del email yo voy a ir desde el inicio hasta post y la parte derecha está el dominio el subdominio y el dominio pues voy a poner derecha igual a email desde post más uno hasta el final ¿correcto? yo tengo una dirección por ejemplo jmgomez arroba ua punto es esta es la dirección entonces sé que post estará aquí tendrá el índice de este arroba si yo con esto le digo que coja la parte de la izquierda me va a coger desde el inicio hasta esa posición menos uno y la derecha me la va a coger desde la posición más uno hasta el final entonces ¿qué tengo en la derecha? tengo esto entonces ahora me hace falta saber el subdominio y el dominio el dominio es punto es y el subdominio es ua ¿vale? pues digo puedo puedo utilizar aquí puedo utilizar el find otra vez como lo he utilizado hasta ahora o puedo utilizar el split también por ejemplo bueno el split no porque sería utilizar listas y no hemos visto listas vamos a utilizar el el entonces de la derecha cojo y busco el punto aquí pasa lo mismo si pos es igual a menos uno es que esa dirección no tiene un punto entonces está mal por lo menos debe tener un punto pues raise value error ese dominio el 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 dominio de ese email es incorrecto ¿vale? y ya me olvido de que es incorrecto ya tengo un punto pues ahora voy a comprobar la parte izquierda del punto y la parte derecha si son valores válidos pues subdominio sería igual a la derecha lo mismo es el mismo caso desde el principio hasta pos y el dominio será igual a la parte derecha pues la parte derecha de la parte derecha desde pos más uno hasta el final y ahora solo me queda comprobar que tanto el dominio como el subdominio son caracteres alfanuméricos es decir contienen o bien números o bien letras ¿cómo hacemos esto? pues tan sencillo como si sub subdominio si el subdominio es alfanumérico y el dominio es alnum pues entonces devuelvo un true y si no devuelvo un false o una excepción lo que yo quiera ¿vale? podría haber hecho más sencillo es lo que pasa es que no sé en qué se equivoca es devolver true o false pero no podría distinguir entre los distintos mensajes ¿vale? podría aquí return value error el dominio de ese email is not no es correcto no es correcto por otro ejemplo ¿vale? ¿entendéis? podía haber sustituido podía haberlo hecho más sencillo podía haber puesto return false cada vez que encontrase esto también hubiera funcionado ¿vale? pero el problema es que al nivel más alto no sabría qué es lo que está fallando del email yo sabría que hay un error también podía devolver un código de error podía devolver cero si todo está correcto uno si la dirección del email no tiene arroba dos si el dominio de ese email es incorrecto y después comprobar si el resultado es cero todo correcto si es uno es que le falta la arroba si es dos es que no sé no sé cuántos son distintas formas de hacer lo mismo ¿vale? si esto lo hubiéramos hecho en los ejercicios pues en el examen solamente hubiera tenido que hacer pues me dan el email igual a input dame un email y después si validar email pues de email pues hago lo que si es correcto el email pues hago lo que haga falta ¿entendéis? eso ya se hubiera hecho eso esto si hubierais hecho si lo que habéis hecho los ejercicios esto es lo que hubiera necesitado para hacer la primera parte del ejercicio eso son como muchos cinco minutos de programación como mucho yo lo he hecho en menos de un minuto porque ya tenía la función hecha solo he hecho el import solo hubiera tenido que hacer el import y utilizar esa función y esa parte ya está hecha el examen el primer ejercicio tenéis que hacerlo de cero pero el segundo lo podéis haber acabado en un plis plas porque todo lo que hemos hecho incluso lo de validar un usuario y contraseña también si lo hubiéramos hecho en una función en el ejercicio que lo hicimos que se pedía en clase de prácticas pues también la podíamos haber utilizado ¿vale? y se podía haber hecho todo el ejercicio pues en diez minutos como mucho el segundo ejercicio si hubiéramos tenido los ejercicios puestos en funciones muy bien pues si no tenéis más dudas si no queréis que os responda algo rápido pues terminamos la clase de hoy ¿vale? la semana el lunes veremos más cosas sobre arrays de matrices y ya empezaremos a intentaré describiros el ejercicio del 4 en raya que es lo que se tiene que es el trabajo extra por si alguien quiere animarse a hacerlo no 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 no